Nos encontramos en esta tarde con Fernando Blasevich, el concejal. Queremos que nos cuente un poquito, iniciaron las sesiones ordinarias, es un momento importante, ya lo estuvimos hablando en otro momento también con el concejal Iván Pérez Morelli. Bueno, queremos, Fernando, que nos cuentes un poquito cómo se llevaron a cabo, cómo se fue dando esta sesión. Hola Eli, cómo está la audiencia. Sí, comenzaron las sesiones ordinarias, el periodo de ordinarias. Anoche hicimos una sesión inaugural, que por supuesto tendría que dar por inaugurada el intendente, pero se ausentó, como acostumbra, no es algo nuevo. Pero sí, en su carta de 18 hojas, donde él nos narra los logros de gestión y encontramos con que hay que felicitarlo porque pudo barrer las hojas, recolectar los residuos y hacer absolutamente todo lo básico que tiene que hacer la municipalidad, que no debe ser fácil de lograr porque estamos pasando tiempos difíciles, pero tampoco es para felicitar. Y entre todo ese discurso y ese desglose de actividades que ha realizado el municipio durante el año pasado, agredió a concejales de nuestro bloque, particularmente a Raúl López Rondó. Perdón, que ya han tenido en otros momentos, sobre todo lo ha dicho muy claramente el intendente Ricardo Lascendro a través de conferencias de prensa. Sí, sí, Raúl es una víctima asidua de los desmanes del intendente. Parece que lo eligió para hacer su archivo expiatorio. Pero bueno, lo que no creo que sea algo correcto por parte del intendente es que él agreda a concejales presentes a través de la lectura de un empleado, porque él pone en boca de otro acusaciones muy fuertes y que incomodan a todos los que estamos presentes, porque desde la casa él ni se entera cómo nos sentimos, o cómo se siente el empleado, que tiene que adherer eso. Pero es más de lo que se escuchó tanto a nivel provincial como nacional, mucho sectarismo, mucha división, mucho hablar del otro, y ni el intendente ni el gobernador, bueno, el presidente sí lo hizo, pero quizás tal vez no todo el mundo coincida con lo que él propone, habló de cómo solucionar los problemas que tiene el doméstico, o lo que le corresponde. Yo celebro la convocatoria a un acuerdo del presidente, pero lo hace de una manera extorsiva e imponiéndose. Es difícil así acordar. Un acuerdo es cuando todos ponen su opinión, con diálogo se logra, y esto que está convocando no es lo que pasa. Hizo un discurso con muchas acusaciones sobre épocas pasadas y personales que son difíciles de no coincidir, cuando habla de la corrupción, cuando habla de la ineficiencia, cuando habla del despilfarro, o cuando habla de los privilegios que tienen ciertos sectores de la política, pero para todo esto la solución es esta. Y tira 10 puntos que son su plataforma electoral, y que a su vez son los mismos puntos que tiene el acuerdo Washington de 1990 con el donde nació el neoliberalismo. Y nosotros no es que eso nos hizo, porque él dice que esto es lo que nunca se hizo en Argentina y que es lo que nos va a sacar. Ya se hizo. Entonces sería importante que escuchen a los gobernadores, sería importante que escuchen a los que piensan distinto, porque de la experiencia de los demás uno mejora. Todos queremos que le vaya bien al país. Fernando, como bien dijiste vos, iniciaron las sesiones ordinarias a nivel nacional, bueno, provincial y local. ¿Crees que como están dadas las circunstancias y las cosas hasta ahora, va a ser un año difícil? Sí, sí, porque de mantener su postura al presidente de no coparticipar a las provincias hasta que no aprueben la ley ómnibus, o hasta que no acuerden con él, de manera imposicionándose, las provincias no van a coparticipar a los distritos, y las municipalidades van a tener que hacer grandes sacrificios para poder sostener los servicios básicos. Qué raro esto, porque uno dice, bueno, no se aprobó la ley de bases, la ley ómnibus, pero hay puntos que igual se están llevando a cabo. O sea, ¿cómo se explica eso? No, 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 creo que lo que está en vigencia es el decreto, pero la ley no, la ley está en comisiones, va a tener que tener un nuevo dictamen para ser tratada. El presidente dijo que la quiere completa. Yo no creo que con 38 diputados y 7 senadores pueda lograr un dictamen para ser tratada. Tendría que avanzar sobre el dictamen que ya logró para poder volver al recinto. O, bueno, negociar con los bloques un nuevo dictamen. Es triste que se haya vuelto a comisiones de esa ley. ¿Por qué? Porque tenía muchos puntos que iban a ayudarlo y que pese a que no le den la totalidad de las delegaciones de poderes o que no le den la totalidad de las emergencias, los puntos que seguían en el tratamiento, sí, se iba a lograr. Entonces, volver y elegir, perder todo por no tener algunos caprichos, eso es un error político. ¿Qué opinión te merece la postura a los últimos dichos de Manes? ¿A cuáles te referís? Bueno, por ejemplo, cuando se expresó bastante en contra, justamente, de las posturas o las decisiones del presidente Javier Milei. ¿Qué opinan lo mismo ustedes con los bloques? Sí, yo coincido. Yo coincido. A mí es el político que mejor me representa, es Facundo y es Pablo Juliano también. Y coincido mucho con políticos que hoy están en otros sectores. En el análisis que hacen y en las propuestas que le hacen al presidente. Porque uno por ahí le quiere hacer correcciones y piensan que es un golpista. Y la verdad es que todos queremos que le vaya bien a Argentina y no vemos que el presidente esté encontrando el rumbo o que lo haga de esta manera. Fernando, por último, a nivel local, ¿crees que también va a ser difícil consensuar, considerando no como ha iniciado la sesión? Sí, sí. Porque es todo lo mismo. Y también obvió hablar de la iniciación de provincia que Kicillof también dejó bastante que desear porque IOMA está prendida a fuego, los consejos escolares están quebrados, tiene muchísimos problemas y no propuso soluciones, sino que agredió solamente al presidente y reivindicó el pasado de hace dos años atrás, que es el último mandato que tuvo el kirchnerismo. Pero acá lo que pasa es que cada vez que recorta Nación, se delega a provincia un montón de cuestiones, de servicios que va a tener que orientar a la gente. Y cuando recorta provincia, la gente cae en los municipios. Y entonces el municipio va a tener mayor demanda en los comedores, mayor demanda en el hospital, y se lo van a saturar todos los servicios. Y eso lo tenemos que entender, que nadie vive en Argentina solamente, que la gente está en los municipios, los municipios están en las provincias, y los gobernadores es un país federal. El presidente se tiene que abocar a la diplomacia, a los controles aduaneros, a la frontera, a cobrar, a la sistema previsional, a la recaudación y a la coparticipación. ¿Esa sería un poco la propuesta desde tu bloque? ¿Como una vía probable de solución o como otra opción? Yo creo que acá la solución es el diálogo, es que la política acuerde los próximos 10 o 20 años del país para que haya políticas de Estado que sean intocables más allá de que gobierno de turno. ¿Qué es lo que pasa en todos lados? Cuando cambia el gobierno, hay cuestiones que pueden ir para un lado o para el otro, pero las troncales, las que son las que le cambian la vida a la gente y que le dan estabilidad y le hacen marcar un horizonte, al ciudadano, se mantienen. No puede ser que porque cambiamos gobierno, cambiamos absolutamente todas las políticas, es un péndulo. Vamos y volvemos, vamos y volvemos y no nos movemos a ningún lado. Porque siempre en ese pendular no avanzamos. Dijiste que lo más importante es el diálogo, que esa es una vía de solución. ¿Qué diálogo tiene actualmente con el Ejecutivo Municipal? Bueno, hoy nos reunimos con Camilo y con Cristina Patriarca y para llevarle algunas consultas que nosotros teníamos sobre cómo se están financiando los asuntos de educación, porque sabemos que no se está bajando el fondo educativo y que hay conflictos con cómo vuelve la coparticipación al asalto y eso afecta económicamente al municipio. Y bueno, queríamos preguntar, porque hoy las políticas educativas del municipio son muchas, porque las desarrollaron a partir de que el fondo educativo se tenía que destinar, era afectado y se tenía que destinar a educación. Entonces, muchas de esas políticas educativas se desarrollaron a partir de que esos fondos eran afectados. Hoy no está, y vos pensás que este año correspondía a 580 millones de pesos, que si no vienen de provincia, van a tener que salir de los fondos de las arcas municipales y va a ser difícil. Podríamos decir entonces que hoy están más, tanto a nivel nacional, provincial como local, pareciera más del lado del oficialismo que de mi ley. Nosotros somos oposición a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Nosotros, a ver, juntos por el cambio se creó en la búsqueda de la alternancia después de 12 años de gobierno kirchnerista. Nosotros creemos en la alternancia. La alternancia es lo que llevó al radicalismo a participar de Juntos por el Cambio. Bueno, hoy la alternancia se dio en el año pasado y nosotros no fuimos la opción elegida. Creemos que es sano que el poder cambie de manos. Lo que creemos es que las políticas que están implementando, o por lo menos hay que darle tiempo para que se desarrollen, pero por lo menos hasta ahora las políticas que ha tomado el presidente no solucionan los problemas que vive la gente a diario. Así que no perdemos la esperanza de salir adelante, pero creemos que la obstinación del presidente a no escuchar a los demás, a poner a todo el que le objeta alguna decisión en la vereda de enfrente, lo va a aislar y un presidente que tiene 38 diputados y 7 senadores no se puede dar el privilegio de no negociar o de no conversar y no buscar consenso. Por último, estuvimos, dijiste, dijiste algo sobre el tema del enfrentamiento entre el intendente Ricardo Alessandro con el concejal López Rondó. Ustedes han tomado ya una postura prácticamente de defensa al concejal, ¿continúan en esa postura? Por supuesto, por supuesto, porque, bueno, las acusaciones a las cuales hace el intendente son inviables por la edad que tiene el concejal Raúl López Rondó, que generacionalmente no podría haber participado de la dictadura, como dice el intendente. Y en cuanto a las publicaciones en redes sociales, yo creo que cada uno en sus redes sociales publica lo que quiere. Nosotros podemos tener diferencias con Raúl, pero tener son más las cosas en las que coincidimos y sobre todo en el armado local, porque nosotros creemos que no podemos, no puede ser que Salto tenga durante seis mandatos el mismo intendente. Yo crecí con Alessandro como intendente de Salto, pasaron 20 años y sigue siendo intendente de la ciudad. Lo mismo que queremos a nivel nacional, que es la alternancia, es lo que tenemos que construir acá.